Doctora María Inés Albatierra, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el tema de hoy, Caro, como bien lo manifestaste, se trata de la prestación universal para el adulto mayor. Es tal vez la prestación previsional más nueva del sistema y precisamente la traigo hoy a colación porque estamos en un momento en donde hay muchísima gente que está con necesidades básicas sin cubrir y el gobierno nacional está haciendo foco precisamente en ese sector vulnerable. Si bien es cierto, la ayuda o la colaboración a través de un bono de 3.000 pesos, un bono de 10.000 pesos es algo transitorio, la prestación universal para el adulto mayor es una prestación que se paga de por vida y los requisitos para acceder a ella son los 65 años de edad para ambos sexos, tanto mujeres como varones, y el otro requisito es no contar con 30 años de aportes. Es decir, no contar con los años de aportes efectivamente porque si no estaríamos ante la tramitación de una jubilación, pero tampoco tener la posibilidad de llegar a esos 30 años usando alguna de las leyes de la moratoria previsional. Entonces, si la persona tiene los requisitos enunciados, va a pasar a cobrar un haber previsional de por vida del 80% del haber mínimo jubilatorio, va a tener la cobertura médico asistencial del PAMI y lo más importante en este caso es que es la única prestación previsional que les permite a los beneficiarios aportar al monotributo social, es decir, paralelamente perciben la APUAM o la prestación universal y además hacen un aporte al monotributo social para dentro de 24 meses, 36, 48, depende de la situación de cada uno y del análisis que se haga de cada caso, poder cambiar posteriormente esa PAMI por la jubilación ordinaria y por supuesto pasar a cobrar un haber un poco más importante. ¿Podríamos decir entonces que es un beneficio, doctora, para aquellos que están exceptuados de lograr su antigüedad para tener la jubilación, que no cumplen con los requisitos y que no están enmarcados en la moratoria, en la posibilidad de la moratoria? Tal cual, tal cual. Es decir, no tengo los 30 años, no puedo acceder a una jubilación, tampoco los puedo completar por la moratoria previsional, por las limitaciones que las dos moratorias tienen, pero bueno, pueden acceder a la PAMI, aportar al monotributo social y más adelante, que eso es materia de análisis de cada caso, sí, pasar a la jubilación ordinaria, alcanzándola a la moratoria previsional llegado el momento. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, su teléfono estuvo en pantalla, en toda la columna, así que seguramente la gente se va a comunicar con usted por todas las preguntas que surgen en este tiempo de incertidumbre. Muy amable, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias.